Todos los españoles tenemos motivos para estar agradecidos a don Juan Carlos. Ha sido el mejor rey de la historia de España, el rey que trajo la democracia y el periodo más largo de libertad que ha disfrutado nuestro país. El rey tuvo el temple de pilotar un proceso muy complejo y de hacerlo de forma pacífica, contando con todos los españoles. Con el rey Juan Carlos se sentaron las bases de una España abierta, plural, autonómica y con un papel muy importante en el conjunto de Europa. Pero no podemos renegar de nuestro pasado, de nuestros logros y de nuestros éxitos. Y el rey Juan Carlos tiene una gran responsabilidad en todos ellos. Es por ello que hoy, en el nombre de casi los dos millones de malagueños que viven en esta tierra, quiero expresarle nuestro más profundo agradecimiento. Se abre ahora un proceso que demostrará a todo el mundo la madurez democrática e institucional de nuestro país. El Príncipe de Asturias está sobradamente capacitado para asumir la jefatura del Estado. Don Felipe nos ha demostrado en todos estos años su gran preparación y su solvencia intelectual y humana. Estoy convencido de que ese afecto de la gente y esa vinculación con Málaga continuará en el tiempo y en ese nuevo tiempo de futuro que se abre. Así que, en nombre de todos los malagueños, expresarle a su majestad el rey don Juan Carlos I nuestro más profundo agradecimiento por todos estos años.